Me pago en esto, con la susa sube Te la dejo en el mundo, me enamoré Me pago en esto, con la susa sube Te la dejo en el mundo, me enamoré Me pago en esto, con la susa sube Te la dejo en el mundo, me enamoré 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 Canta a ti y no crees que enamorarse 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 y no crees que enamorarse